Como parte de las actividades religiosas y culturales en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de Turmero, 59 aspirantes al concurso Señorita Santiago Mariño compitieron para quedar entre las 20 candidatas que participarán en el certamen que se realizará el próximo 30 de enero en la Plaza Mariño de este municipio. El casting La Dinámica, ellas se le hizo un llamado este lunes pasado, lunes 5, donde por medio de la prensa, las páginas web, asistieron alrededor de 59 muchachas que hoy se disputan estar seleccionadas entre las 20. Esas muchachas que queden seleccionadas van a recibir clases de protocolo, etiqueta, maquillaje, lo que es coreografía, pasarela y dicción y cultura general. Entre las actividades en honor a la Virgen de la Candelaria, que se llevarán a cabo del 30 de enero al 2 de febrero, se encuentra la segunda edición de la Expoventa Mariño Potencia 2015 para dar a conocer las potencialidades económicas de la jurisdicción y del Estado de Aragua.